la unión de ustedes como pareja ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos y de cada uno de nosotros los testigos. Si ustedes guardan estas promesas, su casa siempre será feliz, alegre y llena de amor. Por favor reunir sus manos. Elías, ¿tomas a esta dama Antonieta como tu esposa legal? ¿Prometes quererla, consolarla, honrarla, cuidar de ella en salud y enfermedad, atractividad, prosperidad y renunciar a todos y ser fiel con ella? ¿Antonieta? ¿Tomas a este hombre Elías como tu esposa legal? ¿Prometes quererlo, consolarlo, honrarlo, cuidar de él en salud y enfermedad, adversidad, prosperidad y serle fiel con todos los días de tu vida? Ya que como está escrito en la Biblia y se menciona en la primera de Corintios que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es factancioso, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo suporta. El amor nunca deja de ser. El amor no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo sufre. Gracias. El anillo es un símbolo de su matrimonio, un círculo sin empiezo ni final, un símbolo de pureza, unidad y perfección. Los anillos representan el compromiso de unión que tú, Elías, y tú, Antonieta, bajo su propia voluntad y decisión, vienen a culminar este día. Y estoy segura que todos sus familiares y amigos presentes comparten esta felicidad que los une ustedes dos como pareja esperida. Gracias. 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 Ahora que los he unido al matrimonio, hagan lo más posible toda su vida de guardar estas promesas con el mismo amor, cariño y amor. Y por la autoridad que me han dado como delegada comisionada del matrimonio civil por este condado, me da mucho gusto y placer en declararlos marido y mujer. Gracias. 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 Gracias.